Te saludo y te doy la bienvenida a este nuevo video. La novedad es que la aplicación Replay App, en la cual veníamos haciendo covers musicales y todo tipo de covers con voces clonadas, pues se ha actualizado a una nueva versión y ha cambiado completamente a su interfaz. Entonces el día de hoy vamos a validar si efectivamente se trata solamente de un cambio estético o si también han implementado nuevas funcionalidades a esta herramienta. Si ya tienes instalado Replay App, lo que vamos a ver es cómo hacer esta actualización. Y en el caso de que nunca la hayas instalado, pues te voy a explicar también cómo instalarla paso a paso. Así que sin más detalles, es mejor que comencemos. Pues como vimos al inicio, nuestros amigos de Replay App han decidido refrescar su imagen y cambiar la interfaz. Y nosotros, como no nos vamos a quedar atrás, vamos a descubrir qué tal resulta el nuevo diseño y si hay cosas nuevas, si hay nuevas mejoras. Yo al día de hoy no me he descargado la nueva actualización porque lo quería hacer con ustedes. Y lo que vamos a hacer es intentar abrir la vieja interfaz, que sería esta. Y fíjense que automáticamente nos muestra este mensaje, donde nos dice que hay una nueva actualización disponible y que si la queremos descargar. Pero antes de instalar la nueva actualización, yo les recomiendo que nos vayamos acá a Local Data. Y fíjense que aquí tenemos la opción de ver los modelos. Si hacemos un clic allí, nos va a llevar la carpeta donde se han guardado todos los modelos que tenemos nosotros en nuestro Replay App. Lo abrimos y aquí me muestra todos los modelos que yo he agregado manualmente. Pero entonces, como yo no sé si cuando carguemos la nueva actualización vayamos a perder estos modelos, lo que yo les recomiendo es que los guarden o por lo menos rescaten aquellos modelos que ustedes consideran que son los que más utilizan o que son los modelos que ustedes mismos han desarrollado y no los quieren perder. Yo voy a estar haciendo eso con mis modelos. Voy a hacer como una especie de respaldo para no perderlos. Y si luego de actualizar Replay lo sigo teniendo, pues simplemente ese respaldo o lo dejo como un respaldo o simplemente lo elimino. Y habiendo hecho esta advertencia, pues ahora sí, vámonos a instalar la nueva interfaz. Acá nos sale de nuevo el mensaje para descargar la nueva actualización. Yo le voy a decir que sí. Bueno, me trae directamente a la página. Y en este caso nos coloca ways.com.replay Replay siempre ha tenido una conexión con Waze, pero puede ser que Waze lo haya adquirido y por eso ha cambiado ahora la interfaz. Y acá en el medio nos coloca el botón para descargar. Nos dice otras plataformas y nos dice Pass Versions. Acá en Pass Versions yo supongo que nos va a mostrar las versiones anteriores que fueron publicadas. Y efectivamente aquí las tenemos. Fíjense que la última fue publicada el 25 de febrero, o sea hace dos días para la fecha de la grabación de este video. Y acá nos muestra las diferentes opciones que tenemos para Mac, para Intel Mac y para Windows. Acá nos coloca Windows como predeterminado porque generalmente es el más común. Pero si nos vamos acá a otras plataformas, pues ahí nos muestra también las otras opciones que tenemos de descarga. Nosotros vamos a descargar para Windows, en mi caso. Acá nos abre nuestra carpeta de descarga, donde básicamente nos está descargando el instalador. Vamos a decirle guardar y él comenzará allí la descarga. Ya se ha descargado lo que es el instalador y vámonos ahora a lo que es el proceso de instalación. Si yo me voy a mi carpeta de descargas, aquí tengo el icono que ahora tiene unos auriculares, unos audífonos. Vamos a hacer un clic derecho. Vamos a decirle ejecutar como administrador. Acá nos muestra un aviso de que el Microsoft Defender o el antivirus no ha podido revisar bien esta aplicación. Nosotros vamos a hacer caso omiso de esto y vamos a ejecutar. Acá nos pregunta si va a ser solo para nosotros o para cualquiera que utilice este ordenador. Yo le dejo como está. Le digo que instale. Yo lo voy a dejar ejecutándose y vamos a volver una vez que se haya instalado. Vamos a dejar seleccionado esto que dice ejecutar Replay y vamos a decirle terminar. Y nos muestra este primer mensaje donde nos dice que Replay es una app hecha por Waits. Y también nos dice que si iniciamos sesión podemos utilizar nuestra cuenta totalmente gratis, utilizar los recursos que están disponibles y así como utilizar los modelos que están en Waits. Luego nos dice que Replay es gratis y que lo podemos utilizar sin conexión una vez que nos hayamos logueado. Vamos a hacerle un clic acá. Yo recuerdo que en la versión anterior no nos pedía que nos logueemos. Acá nos aparece este aviso donde dice abrir Electron. Vamos a decirle que sí. Y acá nos sale este mensajito donde nos dice que requiere descargar algunos files antes de continuar. Y si nos queremos saltar este paso de descargar, fíjense que acá nos sale este signo de que no podemos continuar. Así que vamos a hacerle un clic a la descarga y vamos a esperar que se complete. Pues aquí ya nos muestra la primera interfaz y lo primero que me gustaría aclarar es que cuando estuve instalando esta nueva actualización lo hice a través de la opción de actualizar ya que yo ya tenía instalado Replay con su versión anterior. Entonces cuando me salió esa ventana donde me avisaba que había una nueva actualización disponible y yo le dije que sí, pues comenzó la instalación. Lo bueno de hacerlo a través de ese método es que nos mantiene los modelos que teníamos ya guardados en nuestra aplicación, en nuestra versión que tenemos instalada. Pero me di cuenta que la instalación se generó con errores, ya que por ejemplo no me permitía agregar nuevos modelos en la parte de Steam, no me parecía el Steaming Method. Entonces mi recomendación es que cuando les salga esa ventana simplemente la ignoren, no hagan nada y lo que deben hacer es guardar los modelos que tienen su versión actual, así como les mostré al principio, hacer un respaldo de sus modelos para que no los pierdan y luego desinstalar ese Replay o esa versión que tienen de Replay y descargar directamente la nueva versión que está disponible en la web, instalarla y ahí sí les va a abrir la aplicación correctamente. O por lo menos en mi caso eso fue lo que me funcionó. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que si lo hacemos de esa manera, sí vamos a perder los modelos que tenemos cargados, ya que prácticamente Replay se está instalando desde cero, no tiene ningún arranque o no tiene ninguna versión anterior instalada. Entonces si yo me voy acá a modelos, yo puedo ver que tengo la carpeta totalmente vacía, es decir que perdí todos mis modelos, por eso yo les decía al principio que siempre es bueno que hagamos un respaldo, ya que este tipo de cosas es común que sucedan cuando instalamos desde cero. Entonces yo lo que voy a hacer es con mi carpeta de modelos que me guardé o que respaldé, las voy a ir agregando acá conforme yo vaya necesitando cada modelo. Pues aclarado esto, ahora sí vamos a revisar la nueva interfaz. Pues de simple vista pareciera que mantiene mucho de lo que tenía anteriormente, pero una de las cosas más resaltantes y que de hecho se habla mucho en lo que son los foros relativos a Replay, es que se ha eliminado la opción que teníamos anteriormente de agregar un link de un video de YouTube y que la aplicación extrajera lo que es el audio y luego hiciera lo que es la transformación para dividir la canción del video y también para hacer lo que es la división del audio instrumental y del audio solamente vocal. Entonces esta opción ha sido eliminada en la nueva actualización y la razón de esto es que YouTube ha estado haciendo reclamaciones a Replay por un tema de derechos de autor y por un tema de legalidad de que no pueden estar extrayendo de manera ilegal o utilizando herramientas externas, videos e información de YouTube. Por lo tanto Replay tomó la decisión de eliminar esta opción y ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Y lo otro que puedo ver acá es que la pestaña de clonar voces, que había sido una mejora en una de sus versiones, pues tampoco está disponible. De hecho ya teníamos un video hablando de ese tema en el cual yo les explicaba cómo clonar voces utilizando Replay, pues ya esta pestaña o esta opción de clonación de voces ya no está disponible. Y la razón de esto es que Replay al estar relacionado con Waits ha decidido migrar a esta plataforma lo que es la clonación de voces. Entonces todo lo que es el entrenamiento de voces debemos hacerlo a través de la herramienta Waits, que ahora nos permite de manera gratuita entrenar voces, pero dentro de lo que es la página de Waits. Ya no será posible hacerlo dentro de Replay. Y manténganse atentos porque próximamente voy a estar estrenando un video acerca de cómo podemos clonar voces utilizando Waits. Así que si no te has suscrito, es el momento, ya que voy a estar estrenando mucha información acerca de Waits y acerca de cómo clonar voces en general. Mira que YouTube me ha estado avisando en mis estadísticas que muchos de los usuarios que ven mis videos aún no están suscritos. Y ya sabes que la manera de ayudarme a crecer en el canal y de que YouTube le siga mostrando esta información a otras personas es que le des like al video y por supuesto que también te suscribas. Lo demás se mantiene. Acá vemos donde colocamos el audio para hacer lo que es el cover. Aquí podemos agregar el modelo. Si hacemos un clic a este más, nos abre esta ventanita para agregar el modelo. Aquí por ejemplo tengo este de Juan Gabriel, que es uno viejo que yo tenía por allí. Recuerden que deben estar comprimidos en un solo archivo, lo que es el archivo PTH y el archivo Index, para que la herramienta lo pueda tomar y agregar el modelo. Yo agregué este porque ya lo tenía comprimido. Pero si ustedes por ejemplo ya tenían su versión anterior y tienen todos sus modelos, simplemente los ubican. Yo los había respaldado acá todos mis modelos. Por ejemplo si queremos agregar este de Shakira, yo lo abro. Ahí tengo mis dos archivos, Index y PTH. Pero recuerden que lo debo hacer en un archivo comprimido. Me sitúo sobre esa carpetita, le hago clic derecho, le digo enviar a comprimir. Ahí ya lo tengo. Ahora me voy a la herramienta, le digo acá agregar modelo. Busco en mi carpeta ese modelo. Y aquí me dice que lo he agregado satisfactoriamente. Si nos vamos acá, fíjense que acá ya lo tenemos. No voy a andar mucho en esta parte, porque ya les he dejado una lista de reproducción donde les explico paso a paso y en varios videos, cómo hacer la clonación de voces, cómo hacer covers musicales y todos los detalles acerca de replay. Se las dejo en la caja de descripción y pueden ir por allí a echarle un vistazo si están interesados en este tema. Por las configuraciones sigue estando igual, no veo gran cambio. Aquí manejamos todo lo que es la configuración para el momento de hacer los covers. Vamos a pasarnos a lo que es el Steam. Esta parte anteriormente estaba unificada con la pestaña de vocal conversion. Y es porque en este apartado podemos tomar la canción que queramos y dividir la parte instrumental y la parte vocal. Ya que para el vocal conversion nos va a pedir que la canción tenga solamente la voz, sin ningún tipo de instrumento ni ruidos de fondo. Entonces ahora esa actividad la debemos hacer acá. Y una vez que tengamos ese audio, lo vamos a pasar acá y cargar en la parte de audio en vocal conversion. Vamos a hacer una prueba con un audio. De momento no vamos a cambiar el steaming method. Ustedes luego ya pueden ir probando qué método les viene mejor, cuál genera mejor resultado. Vamos a hacer un clic en Steam Audio. Y luego si hacemos un clic más abajo, acá nos muestra la parte de trabajos. Y nos muestra que está haciendo el trabajo y que lleva un 15% de evolución. Bueno, vamos a dejar que complete y volvemos. Ok, y ahí nos generó el trabajo. Fíjense que lo elimina de lo que es el apartado de trabajos en cola y lo coloca ya en la librería. Vamos a hacer un clic. Y vemos que acá nos coloca un track para el vocals y un track para los instrumentos. Vamos a escucharlo un poco. Recuerden que por temas de copyright, YouTube no nos deja colocar toda la canción. Así que les voy a colocar solamente unos extractos para que vean el resultado. Vamos a hacer un clic. Y podemos ver que solamente muestra la voz sin instrumentos. Ahora vamos con el siguiente. Pues ahí lo tenemos. Entonces si queremos por ejemplo utilizar este audio para un cover musical, debemos descargar la parte de vocals en esta flechita que nos indica acá. Y luego ese audio de descarga nos vamos a vocal conversion y lo agregamos en la parte que dice audio. Y utilizaríamos ese vocals para lo que es la conversión. Ahora vamos a movernos a lo que sería la novedad, que sería el sample generation. En esta parte lo que nos ofrece la herramienta es que a partir de una canción podemos nosotros crear otra canción. Por supuesto inspirada en ese audio que nosotros le suministremos. Yo por ejemplo voy a agregar uno que estuve por acá probando. Les voy a colocar algunos segundos. Recuerden que YouTube nos bloquea lo que son las canciones por derecho de autor. Así que mucho no les puedo mostrar. Creo que todos habremos escuchado esa canción alguna vez en nuestra vida. Y si no es la canción All That She Wants de Ace of Base. Luego la pueden buscar. Pero lo que me interesa es mostrarles que nos genera acá. Fíjense que acá nos coloca la opción de generar vocals. Si la seleccionamos. Acá le podemos agregar que letra queremos que se genere. Para la nueva versión o para el sample que va a estar generando. Inspirado en la canción que le coloquemos acá arriba. Yo de momento la voy a quitar. Solamente le voy a pedir que me haga el sample. Pero instrumental. Hacemos un clic en generar audio. Ahí nos coloca que está en proceso. Y vamos a esperar un par de minutos. Pues ha culminado. Vamos a escucharlo. Yo creo que este sí se lo puedo mostrar completo. Ya que no tiene derecho a autor. Vamos a imaginar. Pues no lo veo nada mal, me parece que es una buena opción, yo de todas maneras tengo pensado hacer un vídeo exclusivo para ahondar un poco más en esta función, en este Sample Generation que es lo innovador, sobre todo la parte de General Vocals, quiero probar con ustedes agregar una letra, ver qué nos da el resultado, jugar un poco más con esta herramienta y ver qué opciones nos da. Oye, espero que te haya gustado todo lo que vimos el día de hoy, acerca de esta nueva actualización de Replay App y un poco cómo se utiliza, recuerda que te he dejado un montón de vídeos en los cuales explico a detalle cómo utilizar la herramienta, cómo hacer covers, algunas recomendaciones para que el proceso de clonación de voces y de hacer covers musicales nos queden de una excelente calidad, toda esa información la vas a conseguir en esta lista de reproducción, te invito a que le eches un vistazo y ahí vas a ver todos los vídeos y toda la información referente a Replay App y también te la estoy dejando en la caja de descripción. Lo último que te quiero pedir es que si te ha gustado este vídeo me dejes un like, también que me dejes un comentario si te gusta la nueva actualización de Replay App, si le agregarías o le quitarías algo o si te quedarías con la versión anterior. Y te pido que si te gustó este vídeo y en general el contenido de mi canal, pues te suscribas para seguir aprendiendo juntos acerca de la inteligencia artificial y de todos estos cambios en la tecnología. Yo sin más nada que agregar me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! Chau!